El Espíritu Santo Queridos hermanos, bienvenidos a esta segunda lección. En la sesión anterior, platicamos en un primer acercamiento sobre el Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad, afirmamos que Él es el dulce huésped del alma, es decir, que lo recibimos en el bautismo y en la vida de nosotros, con una función, ser el director de nuestras almas, es decir, que Él nos guía, nos mueve, nos impulsa a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, y en primerísimo lugar, a vivir la caridad, porque Dios es amor, y nosotros tenemos la tarea de vivir de acuerdo al querer de Dios. Queridos hermanos, en esta segunda lección, hablaremos sobre Pentecostés, que en la liturgia de la iglesia es la solemnidad de solemnidades, donde se consuma nuestra salvación. El día de Pentecostés, la iglesia afirma que inicia la iglesia. Los discípulos quedan llenos del Espíritu Santo, y la palabra de Dios nos muestra un antes y un después en ellos, a partir del día de Pentecostés. Ellos tenían miedo, estaban escondidos. Y este día de Pentecostés, quedan llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se posa sobre ellos en forma de lenguas de fuego, y ellos reciben una fuerza, un impulso, un ímpetu, donde la primer forma en que ellos siguen este impulso es con la palabra. Se distribuyen por todo el mundo, llevando la palabra de Dios y obrando el querer de Dios. Pues en esta sesión, queridos hermanos, vamos a reflexionar sobre este día tan importante de Pentecostés, porque lo vemos de forma muy clara, la presencia y la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Ejercicio mental Imagina, contemplas una foto de Acapulco. De alguna manera, sientes que al mirar esa imagen, conoces la playa. Pero decides ir de paseo, porque quieres conocer el mar. Haces los arreglos necesarios y emprendes un placentero viaje a la playa de Acapulco. Cuando llegas al mar, tienes un sentimiento extraño. Recuerdas aquella fotografía y te das cuenta que la experiencia de contemplarla no se compara a estar allí. sentir el viento, el calor, pero sobre todo, te sientes estremecer al mirar la inmensidad del océano. Y cuando pisas la arena y te sumerges en el mar, experimentas algo indescriptible. Así es nuestra experiencia de Dios. Podemos contemplarlo desde lejos. Pero cuando decidimos acercarnos y conocerlo, tenemos una experiencia real de Dios. Que aunque lo contemplemos inmenso, inaccesible, que aunque nos experimentemos pequeños junto a Él, podemos sumergirnos en Él y dejar que Él nos habite, nos abarque y nos colme. Continuamos profundizando en el conocimiento del Espíritu Santo. EJERCICIO MENTAL Imagina. Contemplas una foto de Acapulco. De alguna manera, sientes que al mirar esa imagen, conoces la playa. Pero decides ir de paseo porque quieres conocer el mar. Haces los arreglos necesarios y emprendes un placentero viaje a la playa de Acapulco. Cuando llegas al mar, tienes un sentimiento extraño. Recuerdas aquella fotografía y te das cuenta que la experiencia de contemplarla no se compara a estar allí. Sentir el viento, el calor, pero sobre todo, te sientes estremecer al mirar la inmensidad del océano. Y cuando pisas la arena y te sumerges en el mar, experimentas algo indescriptible. Así es nuestra experiencia de Dios. Podemos contemplarlo desde lejos. Pero cuando decidimos acercarnos y conocerlo, tenemos una experiencia real de Dios. Que aunque lo contemplemos inmenso, inaccesible, que aunque nos experimentemos pequeños junto a Él, podemos sumergirnos en Él y dejar que Él nos habite, nos abarque y nos colme. Continuamos profundizando en el conocimiento en el conocimiento del Espíritu Santo. Pentecostés, leemos en el libro de los hechos de los apóstoles, capítulo 2, versículos del 1 al 11. El día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte que resonó por toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas de fuego que se distribuyeron y se posaron sobre ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas. Según el Espíritu los inducía a expresarse. En esos días había en Jerusalén judíos devotos venidos de todas partes del mundo. Al oír el ruido acudieron en masa y quedaron desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Atónitos y llenos de admiración preguntaban ¿No son Galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo, pues, los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay Medos, Partos y Elamitas. Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Cappadocia, en El Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con Sirene. Algunos somos visitantes venidos de Roma, judíos y prosélitos. también hay cretenses y árabes. Y, sin embargo, cada quien los oye hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. La Sagrada Escritura nos enseña que la primera manifestación del Espíritu Santo, su primer fruto, es la palabra. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu los inducía a expresarse. Hechos de los Apóstoles 2, 4. Aparece visiblemente en formas de lenguas de fuego que posándose sobre cada uno de los discípulos los hace hablar. las lenguas que fueron divididas y dispersadas por la soberbia del hombre en Babel, aquella división y rompimiento entre la relación y comunión entre los hombres, hoy, por la acción del Espíritu Santo, es restaurada. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propio idioma y, sin embargo, cada quien los oía hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. Pues como proclama el prefacio de la misa de Pentecostés, porque tú, para llevar a su plenitud el misterio pascual, has enviado hoy al Espíritu Santo sobre aquellos a quienes adoptaste como hijos, al injertarlos en Cristo tu unigénito. Este mismo Espíritu fue quien, al nacer la Iglesia, dio a conocer a todos los pueblos el misterio del Dios verdadero y unió la diversidad de las lenguas en la confesión de una misma fe. A partir de Pentecostés, los discípulos hablan con fuego, con arrebatadora elocuencia, con sobrehumana energía. Hablan audazmente y su palabra es tan vibrante que millares de rodillas se doblarán, millares de frentes se inclinarán y millares de corazones se abrazan y adoran a Cristo. Todos los apóstoles se dispersan por los cuatro vientos, y en el surco sin fin de las almas arrojan a manos llenas la semilla de la palabra inspirada por el Espíritu Santo. Su voz resonará por todo el mundo y su palabra llegará hasta los confines de la tierra. Esas lenguas no han enmudecido ni ese fuego ni ese fuego se ha apagado. El acontecimiento de Pentecostés es permanente en la iglesia. Sucede todos los días. Esas lenguas que arden y esas llamas que hablan por todas partes se encienden en la iglesia. Las escuchamos en el Papa, en los obispos, en los sacerdotes, en los misioneros, en los laicos comprometidos que sirven a la palabra, en la evangelización, en la catequesis y que dan un testimonio permanente en el mundo. Contemplemos veinte siglos de historia de nuestra iglesia. Millones de hombres y mujeres que no han dejado de hablar ni cesado de arder con la presencia del Espíritu Santo. Pentecostés es la fiesta del fuego. Fuente de calor, de luz, de la vida y símbolo del amor. El fuego es uno de los símbolos en la Sagrada Escritura del Espíritu Santo. El fuego es la fuente de la luz, del calor y de la vida. Es luz. Luz beatísima que nos hace comprender las enseñanzas de Cristo y penetrar en los misterios de la fe. Es calor que quema todo lo que mancha y afea a las almas, los pecados, imperfecciones y miserias. Calor que purifica, fuego que caldea a las almas frías, que es fervor, actividad plena, entusiasmo ardiente, vida plena y fecunda. Por eso le pedimos que caliente todo lo que está frío. es vida, lo que es al alma para el cuerpo. Eso es el Espíritu Santo para nuestra alma. Es el alma de nuestra alma. Cadáver es un cuerpo sin alma y así es en el orden sobrenatural un alma sin el Espíritu Santo. En el cuerpo místico de Cristo que es la Iglesia la cabeza es Jesús el alma es el Espíritu Santo que vivifica a la Iglesia. Vení Creator Ven Espíritu Creador Se tiene noticia desde el siglo IX de la proclamación de este himno que la Iglesia sigue entonando y que nos ayuda a invocar al Espíritu Santo. Vení Creator Espíritus mentes tuorum visita Imple superna gracia que tú creaste pectora y seris para gritos donum Dei altes in mí fons vivos signis caritas espiritual vis sunt si tu sept ti formis munere dextre reitu digitus tu rite promis sum patris sermone ritan scultura at ascende lumen sensibus infunde amorem cordibus infirma nostri corporis virtute firmans perpeti hostem repel longibus patsem querones protinus doctores sicte previo vitemus omne noxiu pertenciamus da patrem nos camus at ve filium e utrius cua espiritu creeramus omni temporer ame ven espíritu creador visita las almas de tus fieles y llena de la divina gracia los corazones que tú mismo creaste tú eres nuestro consolador don de dios altísimo fuente viva fuego caridad y espiritual unción tú derramas sobre nosotros los siete dones tú el dedo de la mano de dios tú el prometido del padre tú que pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra enciende con tu luz nuestros sentidos infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra débil carne aleja de nosotros al enemigo danos pronto la paz sé tú mismo nuestro guía y puestos bajo tu dirección evitaremos evitaremos todo lo nocivo por ti conozcamos al padre y también al hijo y que en ti espíritu de entrambos creamos en todo tiempo amén si entendemos la palabra pentecostés en su significado real de 50 días resulta que la pascua es pentecostés esta celebración solemnidades solemnidades que lleva a su plenitud la cincuentena pascual es la cúspide del itinerario de vida espiritual que iniciamos en cuaresma la pascua celebra el triunfo de jesús sobre la muerte con su resurrección pentecostés celebra la consumación de su obra pentecostés es llamada en el antiguo testamento la solemnidad de las semanas era la fiesta de acción de gracias por la ciega después fue adquiriendo otro significado la conmemoración de la promulgación de la ley de dios en el monte sin ahí el leccionario llama al día de pentecostés octavo domingo de pascua tanto en las oraciones como en el prefacio se acentúa más la unión entre la resurrección y el envío del espíritu santo la iglesia nace en pentecostés la fusión del espíritu santo señala el cumplimiento de la promesa del resucitado que encontramos en el libro de hechos de los apóstoles capítulo 1 versículo 8 pero recibirán la fuerza del espíritu santo que vendrá sobre ustedes y serán testigos míos en jerusalén judea y samaría y hasta el confín del mundo y capacita a los discípulos para llevar a cabo su misión aquí empieza la iglesia como el grupo de los discípulos de jesús designados por el espíritu jesucristo como fundador de la iglesia abiertamente le decía a pedro tú eres pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las fuerzas del mal no podrán hacer nada contra ello mateo 16 18 y el uno cristo les decía a sus discípulos vayan a jerusalén y ahí recibirán la fuerza del espíritu hechos de los apóstoles 1 4 y estando reunidos en oración con la madre de jesús vino sobre ellos el espíritu santo que los inundó con su gracia hechos de los apóstoles 2 1 y siguientes y la iglesia vivificada por la acción del espíritu santo comenzó a proclamar el mensaje de la salvación y en aquel mismo día se convirtieron a la iglesia de dios bajo la acción transformadora del espíritu santo más de 5.000 feligreses y así es de manera permanente la vida de la iglesia un camino eficaz para que el hombre se una a dios un manantial inagotable por voluntad de dios de donde fluye abundantemente la vida divina pues como afirma el papa san juan pablo segundo la iglesia es sacramento del espíritu santo fue el padre y el hijo quienes dieron a la iglesia el don del espíritu santo para que la iglesia a su vez en nombre de cristo lo comunique a los hombres a través de todos los tiempos de allí que de allí que el magisterio presenta a la iglesia como un perene pentecostés como una incansable fusión de gracia que si bien perdona el pecado de los hombres los colma de toda gracia y bendición y es así como aparece el espíritu santo como el alma de la iglesia como un dinamismo vivificador que la organiza desde el interior de sí misma la embellece y la asiste con su omnipotencia divina las promesas de cristo se cumplen satisfactoriamente en la iglesia ya que el espíritu santo se ha quedado para explicar el misterio de dios que cristo nos reveló para auxiliar al cristiano en sus horas difíciles para conducir al bautizado en la consecución de su cabal perfeccionamiento para perdonar nuestros pecados y para realizar en cada bautizado la obra de la santificación y redención en la iglesia vemos la donación del espíritu santo como un regalo personal y eficaz de dios mismo a cada bautizado constituyéndolo en templo vivo desde donde se irradia admirablemente esto ya había sucedido en la existencia de cristo y lo mismo sucedió desde los primeros momentos de la vida de la iglesia y seguirá efectuándose en cada cristiano secuencia de pentecostés ven dios espíritu santo y envíanos desde el cielo tu luz para iluminarnos ven ya padre de los pobres luz que penetra en las almas dador de todos los dones fuente de todo consuelo amable huésped del alma paz en las horas de duelo eres pausa en el trabajo brisa en un clima de fuego consuelo en medio del llanto ven luz santificadora y entras del fondo del alma de todos los que te adoran sin tu inspiración divina los hombres nada podemos y el pecado nos domina lava nuestras inundicias fecunda nuestros desiertos y cura nuestras heridas doblega nuestra soberbia calienta nuestra friandad endereza nuestras sendas concede a aquellos que ponen en ti su fe y su confianza tus siete sagrados dones danos virtudes y méritos danos una buena muerte y contigo el gozo eterno hermanos estamos celebrando la la solemnidad de solemnidades, la que llamamos Pascua del Espíritu Santo. Y entonces podemos contemplar que en nuestra iglesia, en la liturgia, tenemos tres Pascuas. La primera es la Navidad, el Verbo de Dios se hace hombre, para habitar entre y con nosotros. La Pascua, el nacimiento de Cristo. Después tenemos la Pascua de la Resurrección. Y entonces, Jesucristo asume la muerte en la cruz, para vencerla, para destruirla. Y Jesús triunfa el domingo de Resurrección, vence a la muerte. Pero, recordemos que Jesús hizo una promesa, de enviar al Espíritu Santo, al Paráclito. Es decir, aún falta un paso. Y este se cumple en Pentecostés. El Espíritu Santo desciende, como escuchamos en el Libro de Hechos de los Apóstoles. Sobre los discípulos, en forma de lenguas de fuego. Por eso afirmamos que, en Pascua de Resurrección, celebramos el triunfo de Cristo sobre la muerte. Y en Pentecostés, se consuma la obra de nuestra redención, con la efusión del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ellos escucharon un fuerte ruido, como un viento, que sopla. De hecho, es lo que significa la palabra Espíritu. Del griego, Neuma. Soplo, Viento, Aire. El Espíritu Santo, es viento, es soplo. Y fíjense qué bella imagen, la del viento. Porque cuando Dios, en el Libro del Génesis, crea al hombre, lo forma del barro de la tierra. A su imagen y semejanza. Y sopla, sobre él. Y el hombre, vive. Existe. La misma vida del hombre, es ya el soplo de Dios. Su presencia. Y de hecho, la vida del hombre, se entiende y se representa como, aire, como viento. Porque un hombre puede durar varios días sin comer, sin tomar agua, pero, sin aire, muere, en pocos minutos. Toda vida humana, es un don de Dios. Es sagrada. Porque Dios sopla, sobre él, para darle la vida. Toda vida humana, tiene este soplo, este aliento, este viento, divino, que debemos de cuidar y proteger, de una forma muy especial en estos tiempos, ya desde el vientre, de su mamá. Por eso, recuerden, los católicos, decimos no al aborto, en ninguna forma. ¿Por qué? La vida, es don, es presencia, de Dios, en el hombre. Toda vida es sagrada, desde el momento, de la concepción. Hoy celebramos, la solemnidad de, solemnidades. Y, el Espíritu Santo, que desciende, sobre, los discípulos, lo hace, en primer lugar, en este día de Pentecostés, como palabra. De hecho, el Espíritu Santo, inspira, la palabra. los discípulos, tenían miedo, estaban escondidos, pero, en este día de Pentecostés, que reciben, al Espíritu Santo, en forma de lenguas de fuego, verdaderamente, sus lenguas, sus palabras, se convierten, en fuego. Y ellos, ahora, ya no tienen miedo. Reciben un impulso, un movimiento, ímpetu. Y salen, ahora, a, proclamar, la palabra, de Dios. Salen a, predicar, las obras de Dios. y la acción del Espíritu, es totalmente visible. Recuerden que Jesús dijo, que, enviaría a su Espíritu, que, nos recordaría, todas las cosas. Y ellos comienzan a hablar, no su propia palabra, sino, la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo, está en ellos. Y se comunica. Algo, que, en dos mil años, de la iglesia, se vive, de forma permanente. La presencia, del Espíritu Santo, en, los bautizados, en los discípulos, en aquellos, que tienen, algún ministerio, algún servicio. Es maravilloso, contemplar, la historia, de la iglesia. Y encontrar, miles, a millones, de hombres y mujeres, que, movidos, por el Espíritu Santo, han enseñado, han evangelizado, han predicado. Pero, esto sigue sucediendo, hoy. Y, a eso estamos llamados, todos. A que la presencia, del Espíritu Santo, en nosotros, nos impulsa, y nos mueva, a ir, por todos los rincones, de la tierra. Empezando, por tu casa, por tu trabajo, por nuestra colonia, por nuestra parroquia. ir, a proclamar, no nuestra propia palabra, sino la palabra de, Dios. Dios comunicándose, y obrando, en su pueblo, por medio de la presencia, del Espíritu Santo. Y fíjense, la obra, la presencia, del Espíritu Santo, es totalmente actual. Hoy contemplamos, la predicación, la enseñanza, y como miles, en este día, cinco mil, se convierten, y forman parte, de la iglesia. En el día de Pentecostés, el relato, que acabamos de escuchar. Pero, en el Evangelio, se nos presenta, otra de las obras, del Espíritu. Reciban al Espíritu Santo, a quienes les perdonen, los pecados, les quedarán, perdonados. La presencia, del Espíritu Santo, en su iglesia, tiene, esta función, este efecto, la de perdonarnos, los pecados. Uno de los más grandes dones, que Dios nos ha, dejado. cuando el sacerdote, levanta la mano, sobre el penitente, le dice, ya te os vuelvo, de tus pecados, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, es el sacerdote, el que perdona. es Dios quien perdona, por medio de ese signo, gracias a la presencia, y a la acción, del Espíritu Santo. y si repasamos, y si repasamos, la vida de la iglesia, que, los teólogos, afirman, que inicia, en Pentecostés, si repasamos, nuestra vida, nos damos cuenta, de esta presencia, es por, el Espíritu Santo, que se, obran los milagros, como la, la Eucaristía, por ejemplo, en las palabras, de la consagración, el sacerdote, extiende las manos, sobre las especies, del pan, y del vino, y se derrama, Señor, tu Espíritu Santo, envíanos Señor, tu Espíritu Santo, envía Señor, tu Espíritu Santo, y sobre el milagro, de que el pan, y el vino, se transformen, se conviertan, en el cuerpo, y la sangre, de Cristo, pues queridos hermanos, que invoquemos, frecuentemente, al Espíritu Santo, corremos varios riesgos, y quiero, comentárselos, para que no nos pasen, el primero, es pensar, que Pentecostés, es solo hoy, verdad, es un día, un día de pachanga, verdad, pero ya mañana, ni nos acordamos, y los días previos, quizá, muchos no invocamos, al Espíritu Santo, pero fíjense, Pentecostés, Pentecostés, es una palabra griega, que significa, 50 días, y ello significa, que desde el domingo, de la resurrección, hasta el día de hoy, hemos vivido, 50 días, Pentecostés, este es Pentecostés, desde el día de la resurrección, como escuchamos hoy, Cristo se hace presente, lo escuchamos en el Evangelio, nos deja, nos deja como herencia, la paz, la paz, esté con ustedes, lo dijo, en tres ocasiones, pero, nos deja, su Espíritu Santo, así como Dios, al crear al hombre, sopla sobre él, en el libro del Génesis, hoy Cristo, sopla, sobre el hombre, sopló sobre ellos, y les dio su, Espíritu, Pentecostés, es una nuevo, un nuevo inicio, una nueva creación, con un nombre, que tiene que ser nuevo, y lo contemplamos, los discípulos, son unos, antes de Pentecostés, y son otros, a partir de, Pentecostés, algo ha cambiado en ellos, gracias a la presencia, y acción del Espíritu Santo, son hombres nuevos, ya no tienen miedo, tienen palabras, penetrantes, palabras de fuego, tienen ímpetu, y, se distribuyen, por todos los rincones, de la tierra, para predicar, la palabra de Dios, Pentecostés, nos presenta, un milagro, muy grande, nos presenta, una redención, por decirlo, de alguna forma, recordemos que, en, Babel, el hombre, con su soberbia, quiere construir, una torre, para llegar, hasta Dios, pero Dios, castiga, al hombre, por su soberbia, y divide, las lenguas, divide, el pecado, del hombre, siempre es una división, siempre rompe, lo vemos, lo vemos, por ejemplo, en el libro del Génesis, el hombre estaba, en comunión con Dios, y en comunión consigo mismo, Adán y Eva, y en comunión con la naturaleza, cuando el hombre peca, desobedeciendo, a Dios, se rompe, la comunión con Dios, el hombre ya no puede ver, ni hablar, cara a cara, con Dios, el hombre, el hombre siente vergüenza, y se cubre, porque se ha roto, la comunión, entre los hombres, y el hombre es expulsado, del jardín, del paraíso, y el mundo, se vuelve, hostil, peligroso, para el hombre, ahora hay que trabajar, porque la naturaleza, que dotaba de todo al hombre, se ha vuelto hostil, vemos, por ejemplo, en la historia de la salvación, a Caín y Abel, hermanos, donde Caín mata, por envidia, a su hermano, Abel, se rompe la comunión, la unidad en la familia, entre hermanos, vemos, como, llega la división en Babel, por la soberbia del hombre, el hombre ya no se entiende, con los demás, ya no, hay diálogo, comunión, etcétera, pero el día de hoy, contemplamos el milagro, en Pentecostés, de que se restaura, lo que está roto, había gente, de todas, las naciones, circundantes, incluso de países lejanos, y ellos, movidos, con la presencia, del Espíritu Santo, comienzan a hablar, y todos se entienden, lo que se rompió, en Babel, ha sido restaurado, en Pentecostés, y eso, lo, escuchamos hoy, en la liturgia, de la iglesia, en el, prefacio, verdad, porque tú, para llevar, a su plenitud, del misterio pascual, has enviado, hoy, al Espíritu Santo, sobre aquellos, a quienes adoptaste, como hijos, al injertarlos, en Cristo, tu unigénito, este mismo, espíritu, fue quien, al nacer, la iglesia, Pentecostés, afirmamos, que, es, el inicio, de la, obra, de la labor, de la iglesia, este mismo, espíritu, fue quien, al nacer, la iglesia, dio a conocer, a todos los pueblos, el misterio, de Dios verdadero, y unió, la diversidad, de las lenguas, en la confesión, de una misma, fe, la división, que surgió en Babel, en la iglesia, es restaurada, y utilizamos, una misma lengua, la profesión, de nuestra fe, pero sobre todo, el lenguaje, de la caridad, el lenguaje, del amor, obra del Espíritu Santo, por eso, el mundo entero, desborda de alegría, también, los coros celestiales, los ángeles, y los arcángeles, queridos hermanos, el Espíritu Santo, es el dulce, huésped, del alma, y, lo contemplamos, de varias formas, ya dijimos, por ejemplo, que cuando Dios, crea al hombre, sopla sobre él, y el hombre vive, el aire, el viento, el neuma, el Espíritu de Dios, en el hombre, es la vida misma del hombre, tenemos un caso maravilloso, la Santísima Virgen María, el ángel, es enviado, por Dios, con el anuncio, de que será, la madre del Salvador, y María, al decir que sí, concibe, a Cristo, a Dios mismo, por obra, del Espíritu Santo, María, María es llena de gracia, llena de la presencia, de Dios, María experimenta, una forma muy especial, la presencia, del Espíritu Santo, pero ese mismo, proceso, tiene que suceder, en nosotros, en cada uno, de nosotros, María, María concibe, por obra, del Espíritu Santo, a Cristo, y en ella, crece, ella engendra, al autor, de la vida, en la vida espiritual, nosotros, por el bautismo, recibimos, al Espíritu Santo, nos convertimos, en templo, en morada, en casa, del Espíritu de Dios, y con María, ella que es la que engendra a Cristo, con su presencia, con su asistencia, con su ayuda, en nosotros, en nuestra vida, también tiene que crecer Cristo, por eso, en nuestra vida, no debe de faltar, la presencia, de la Santísima Virgen María, el Espíritu Santo, lo recibimos, en el bautismo, pero, la obra, de la Santísima Virgen María, es hacer, crecer a Cristo, engendrar a Cristo, en nosotros, verdad, el Espíritu Santo, es el director, supremo, que significa esto, que el tiene, que guiar nuestra vida, para que, para que, nos transformemos, en Cristo, porque, la obra, más grande, la misión, del Espíritu Santo, es la, de la santificación, del hombre, y que, santificarnos, transformarnos, en Cristo, un proceso, de cristificación, que, solo, puede ser, llevado a cabo, con la obra, y la acción, del Espíritu Santo, en nosotros, les decía, que hay, algunos peligros, primero, es, no darnos, cuenta, de esta presencia, permanente, del Espíritu Santo, y que, Pentecostés, se tiene, que vivir, de forma, permanente, es decir, su obra, su acción, llevar, la palabra, de Dios, el que, los milagros, de Dios, por medio, de la iglesia, el que, vivamos, la redención, empezando, por el perdón, del pecado, el que, se restaure, las relaciones, que se han roto, la relación, del hombre, con Dios, la relación, entre nosotros, seres humanos, la relación, con nuestro mundo, con nuestra naturaleza, todo eso, tiene que ser, permanente, y corremos, otro gran peligro, se los comparto, espero no incomodar, a nadie, verdad, por lo que voy a decir, es en gran parte, criterio personal, verdad, pero se los quiero compartir, miren, el Espíritu Santo, obra en nosotros, de una forma, es moción, palabra, que significa, movimiento, el Espíritu Santo, es el director, del alma, es quien guía, quien mueve, quien impulsa, para que obremos, las obras de Dios, la voluntad de Dios, en este mundo, pero fíjense, como lo dijimos, el Espíritu Santo, es movimiento, y cual es el peligro, miren, yo lo he visto, en algunos lugares, el día de Pentecostés, todo se convierte, en movimiento, pero en baile, en fiesta, y no es que yo, esté en contra de eso, debemos entender, que, el peligro, es este, que el movimiento, no significa, solamente, y únicamente, estar contentos, y bailar, ahí me tocó, en algún momento, que, vamos a hacer la hablada, de Pentecostés, y pues, se desvelaban, y el día siguiente, pues ya no se levantaban, porque habían acabado, muy fatigaditos, ¿verdad? Pero todo el movimiento, de, obrar la obra de Dios, de la evangelización, de vivir la caridad, etc., no se hacía, el movimiento, no es solo fiesta, el movimiento, es sobre todo, el movimiento, del Espíritu, es sobre todo, el hacer las obras, de Dios, iniciando, por el cumplimiento, de sus mandamientos, ese es el movimiento, del Espíritu, la moción, del Espíritu, y por eso, el movimiento, más fuerte, del Espíritu, debe de ser, la caridad, porque Dios, es amor, y su presencia, en nosotros, la presencia, del Espíritu Santo, en nosotros, nos debe de llevar, a vivir el amor, la caridad, y quizá, en estos tiempos, de pandemia, una forma, más intensa, más fuerte, nuestros obispos, nos han llamado, a esto, a vivir la caridad, y ese, ese es, el movimiento, más importante, de la presencia, del Espíritu, del Espíritu, en nosotros, si viviendo, la caridad, si, evangelizando, si, llevando a cabo, las obras de Dios, en este mundo, podemos celebrar, con alegría, bendito sea Dios, bendito sea Dios, pero, si no, vivimos, las obras de Dios, en este mundo, verdad, la fiesta, puede ser, solamente, un engaño, un disfrute, un desahogo, una catarsis, verdad, pero, no, las obras de Dios, bueno, se los comparto, como un peligro, verdad, este, sobre todo, recuerden, debemos, vivir la, voluntad de Dios, las obras de Dios, en este mundo, con la presencia, de su Espíritu, pues, que ellos hermanos, invoquemos, con insistencia, al Espíritu Santo, les platico, el último peligro, que podemos encontrar, miren, grandes teólogos, por ejemplo, Santo Tomás, se refieren, al Espíritu Santo, como el gran desconocido, y les quiero compartir, mi experiencia, perdonen un momentito, si me alargo, un poquito más, verdad, pero quiero compartirles, mi experiencia, miren, cuando yo estaba, en el seminario, me di cuenta de algo, que no conocía, que no sabía mucho, del Espíritu Santo, y tenía esa inquietud, de hecho, no llevamos, una materia, propiamente, del Espíritu Santo, como llevamos, sobre la Virgen María, Mariología, sobre la Iglesia, Eclesiología, etc., muchas materias, pero no tuvimos, una materia, específicamente, sobre el Espíritu Santo, yo sentía, una laguna, intelectual, espiritual, en mí, así que, tomé una decisión, y ya quiero conocer, al Espíritu Santo, y decidí, hacer el trabajo final, para concluir, los estudios teológicos, sobre el Espíritu Santo, de don Luis María Martínez, ¿verdad? Entonces, investigué, y, conocí, al Siervo de Dios, don Luis María Martínez, en sus escritos, y, descubrí, que, lo mejor, teológicamente hablando, que se ha escrito, sobre el Espíritu Santo, en nuestra lengua, es el tratado, del Espíritu Santo, de don Luis María Martínez, varso obispo de México, y esperemos, que pronto lo beatifiquen, ¿verdad? Director espiritual, de, de dos santas mexicanas, de las dos santas, de dos santas mexicanas, ¿verdad? Por ejemplo, fue director espiritual, de Concepción Cabrea de Armida, etc. Una historia muy, muy bonita, muy interesante. Cuando comencé a estudiar, me di cuenta de algo, que este sentimiento, de que el Espíritu Santo, es poco conocido, ha estado presente, a lo largo de los siglos. Don Luis María Martínez, lo dice, en su, texto del Espíritu Santo, escrito durante, la guerra cristera, en México. Es de él, siendo perseguido, ¿verdad? Como obispo, escribe el tratado, sobre el Espíritu Santo. Y, más actualmente, por ejemplo, el padre Antonio Royo Marín, uno de los, escritores, de espiritualidad, más reconocidos, a nivel mundial, él tiene un tratado, sobre el Espíritu Santo, que se llama, el Gran Desconocido. y a lo largo, de estos años, yo sigo sintiendo esto, que el Espíritu Santo, es poco conocido. Ese es un peligro, que corremos, ¿verdad? El de, tener olvidado, abandonado, al Espíritu Santo. San Pablo dice, no entristezcan, al Espíritu, de Dios, que habita en ustedes. Yo entendí, esta expresión, un día, que, mi abuelita, que tenía muchas plantitas, ¿verdad? Platicaba con ellas, y le dice a una, estás muy triste, porque la plantita, estaba marchitando, y la regó, etcétera. Ahí fue cuando entendí, lo que era, entristecer al Espíritu de Dios. Que marchitemos, su presencia en nosotros. ¿Y cuántos católicos, quizás si vivimos, con un Espíritu Santo, entristecido? Ahí está, porque lo recibimos, en el bautismo. Pero si no, lo escuchamos, si no, lo obedecemos, si no, nos dejamos, mover, por su impulso, por su ímpetu, por su emoción, Él está triste, en nosotros. Por eso, muchos católicos, quizás, tenemos una fe muerta, porque hemos entristecido, al Espíritu de Dios. Quizás muchos católicos, vivimos como enfermos, perdiendo la vida. Pues hoy, aquellos hermanos, días de Pentecostés, pidamos, a Dios, que esta presencia, se renueve, se, valga la redundancia, vivifique, ¿verdad? Se manifieste, en nosotros. Pentecostés no es sólo hoy, hoy es una celebración litúrgica, un día muy importante, Pentecostés nos tiene que llevar a una presencia permanente, y a una acción permanente, del Espíritu Santo, en nuestra vida, en nuestra iglesia, en nuestra sociedad. Pentecostés,